Tú, a Fox Sports, a ESPN, a un montón de marcas, ok, ok, son medios tradicionales, pero te los llevas de calle. De calle. En sus views, o sea, totales de sus canales de YouTube. Que increíblemente muchos medios llegaron tarde a eso, ¿no? O sea, los medios tradicionales llegaron tarde a invertirle duro a la parte digital. Sí, es una locura. Me tocó los primeros años, luego conocer gente del medio, ahora sí de este medio de deportes. Porque yo al principio no conocía a nadie. Mi fuente era La Política de Guadalajara, imagínate un círculo muy pequeño. Sí, sí, claro. Vas conociendo gente y sí es como, no, pero a mi empresa no le interesa mucho meterle a digital. Tenemos un canal de YouTube, pero no subimos nada, o sea, ese tipo de cosas.